Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencioloso Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencioloso Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós Adiós, adiós, es silencioloso Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencioloso Bailando, bailando Señor, color al que estaré Tú y yo a la fiesta, y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencioloso Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencioloso La luna, bailando Es caballón, son él De un país Para mí son Llenos Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencioloso Bailando, bailando, amigos, adiós, es silencioloso La, 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 la La, 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 la... ¡Ah!